El taller de grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura, invitaron al público en general a la segunda emisión del Encuentro Internacional de Estampa de América Latina y el Caribe, el cual se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo del presente año en diversos recintos culturales de Jalapa. Tenemos una extensión de gráfica nómada en la Galería de Arte Contemporáneo, en la Sala E, y donde se están realizando todas las mesas redondas que se están dando en el encuentro. Y en el Museo Casa Doña Falla, Museo de la Música Veracruzana, estamos presentando gráfica nómada. Esta es una carpeta que viene de Campeche. El programa de esta segunda emisión contempla 12 mesas de diálogo organizadas por ejes temáticos, contempladas con una conferencia, un conversatorio, cuatro exposiciones y dos talleres. El encuentro inicia y concluye con actividades de extensión para la comunidad gráfica y el público en general, tales como presentaciones editoriales desde el martes 14 de marzo, finalizando el 18 y 19 de marzo con una recepción de carpetas gráficas a cargo de artistas invitados. Además, se llevará a cabo un taller gráfico realizado por estudiantes del taller de grabado de la Facultad de Artes Plásticas. Asimismo, se presentará un bazar gráfico y artístico que reunirá a talleres, así como a creadores y creadoras de la región veracruzana, con artistas visitantes, promoviendo la venta, la difusión y el intercambio de productos artísticos gráficos. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.